En un acto de indisciplina, el tapabocas para dar estas palabras. Llevamos ocho meses desde que la humanidad está padeciendo esta terrible pandemia del COVID-19. No hubo una sola palabra, una sola acción o gesto del comandante Fidel Castro que no estuviera impulsada por el profundo amor a la humanidad. El profundo amor a la humanidad. Y allí entonces, recuerdo momentos cuando se juntaban dos gigantes, Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez. Y se juntaban no con un mapa en la mano para invadir países ni para lanzar bombas, no. Se juntaron para creaciones maravillosas. ¿Qué será lo que tiene Fidel que el imperialismo no puede con él? O Fidel, seguro, al yanqui dale duro. Eran los cantos de los pueblos de nuestra América. Al comandante Fidel Castro porque sabían que era un líder gigante que nunca se dejó arrodillar ni amilanar por imperio estadounidense alguno. En este cuarto aniversario de la siembra de nuestro comandante Fidel Castro, nos acaban de dar una noticia terrible. Y es que acaba de fallecer nuestro hermano Armando Maradona. Ha pasado a transitar, al igual que nuestro comandante Fidel Castro, un 25 de noviembre. Fechas que marcan un mismo 25 de noviembre partía el comandante Fidel Castro y unos greñudos en el Granma de México al combate en Cuba. Al combate victorioso en Cuba. Fidel, digo yo, es los pueblos de todo el mundo. Los pueblos que se levantan, los pueblos que combaten, los pueblos bravíos que defienden su dignidad y el derecho sagrado a la autodeterminación. ¿Qué día? 25 de noviembre. Al igual que en este duro momento donde nos informan de la partida de nuestro grandioso hermano Armando Maradona. Recordamos aquel momento, hace cuatro años, cuando llegó esa infasta noticia. Lo primero es no creerlo. Pero hoy, cuatro años más tarde, sabemos que Fidel está cosechado en todos nosotros. Que nos mantenemos acá en defensa de Cuba y Venezuela. Sabemos que Fidel anda por allí, reuniéndose infinitamente con el comandante Hugo Chávez, tramando las buenas noticias para nuestro futuro. Sabemos que frente al criminal bloqueo del gobierno de Donald Trump, que salvajemente recrudeció contra Cuba y Venezuela, ahí están nuestros gigantes y su palabra valiente. Ahí están y aquí están los pueblos de pie, victoriosos, dignos, que jamás nos hemos dejado extorsionar. Y aquí estamos, haciendo realidad y verdad, el legado de un gigante. Hoy hubo un acto bonito, donde estuvo como oradora nuestra vicepresidenta ejecutiva. Yo la envié a ese acto organizado por la embajada cubana. Precisamente estaba Delsi, nuestra vicepresidenta, hablando, cuando le pasaron el papel a alguien, imprudente, muy imprudente a la persona que lo hizo, le pasó el papel diciéndole que había fallecido nuestro hermano Diego Armando Maradona. Y ella con ese dolor continuó su homenaje. Cosas de la vida que les toca vivir. Cosas de la vida